El incendio de un tracto camión causó alarma en horas de la mañana de este lunes en la vía que conduce a Campo 23, cerca al peaje Aguas Negras-Corregimiento del Centro. Hasta el sitio llegaron unidades de bomberos a atender la situación, quienes hallaron un vehículo cargado con 140 canecas de acetato de etileno. Al llegar al lugar, el cabezote del vehículo ya había sido consumido por las llamas al ser controlado el incendio con extintores. Por fortuna, el producto transportado no fue alcanzado por las llamas, lo cual evitó una tragedia. Hasta el lugar, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeca llegó con una máquina extintora, una camioneta y siete unidades de bomberos dispuestos a atender la emergencia.